quiere regresar esta persona es cierto se portó muy mal tuvo otra relación o se fue con alguien le fue de la patada completamente se dio cuenta que nadie nadie como tú sagitario ahora te está mandando a decir esta es la carta de de lo que quiere decirte o lo que quisiera decirte en este mismo instante y lo que quiere esta persona es un regreso hola hola mi querido y adorado sagitario cómo estás tú cómo te va espero y aspiro que te esté yendo súper bien vamos a ver cinco cartas que te tengo que sacar aquí vamos a ver cuál es que cuáles son los mensajes que vienen para ti de la parte de tus angelitos que te querrán decir vamos a ver aquí son mensajitos cortos pero son mensajitos que muy valen la pena escuchar a quien le pueda resonar por supuesto claro que sí veo aquí que hay grandes cambios positivos que vienen para ti definitivamente viene una resolución pacífica quizás una discusión o algo así un cambio o algo así que finalmente te va a favorecer mucho veo aquí también compromisos que vienen para ti algo que la que tienes que digamos como decir dar tu palabra para para dar para comprometerte en algo probablemente un compromiso bastante bastante importante para tu vida probablemente y también estoy viendo que te dicen los ángeles también que escuches tu intuición viene para ti algo en la que tienes que escuchar mucho la intuición porque es importante lo que pueda venir para ti algo así me dice me dicen o algo así estoy sintiendo que es como que te dicen que viene para ti una respuesta pronto pronto viene para ti una respuesta pero necesitas estar escuchando esa intuición no puedes dejarla de escucharla o sea no te puedes distraer hay cosas que en la vida que uno se pregunta verdad y una vez se dice pero no consigo no tengo respuesta de nada de esto claro que si la tienes lo que pasa es que muchas veces tú no le escuchas pero a través de una intuición a través de algo a través de una señal vas a obtener una respuesta que esperas la gran respuesta que esperas y te lo dicen con toda claridad si para algunos de ustedes una respuesta que podría ser sería si vuelvo y digo grandes cambios positivos un compromiso y una relación una resolución pacífica que viene para ti como decir todo va a estar en calma que escuches tu intuición para algo que estás preguntando y para algunos de ustedes la respuesta es sí vamos a seguir sacando más carticas por aquí más ángeles y vamos a ver qué otra cosa te quieren hablar los angelitos se me y mira pues se cayó esta se volteó fue la primera que se volteó y es la que voy a tomar voy a tomar esta no sé qué será cuál será que dirá vamos a ver acá y dice serafina soy el ángel de las familias un cambio beneficioso o una incorporación se producirá en tu círculo familiar oye bien al que le pueda resonar soy el ángel de las familias un cambio beneficioso o una incorporación se producirán en tu círculo familiar me encanta esto qué bonito el que le resuene le resonará al que quiere escuchar que escuche el que tenga oídos que escuche sí señor el que tenga ojos que vea vamos pues entonces saber qué nos dicen aquí saquemos esta por ejemplo y dice organízate para alcanzar el éxito también es importante esto todo con éxito todo lo que te están mandando sagitario en verdad es para tu éxito me parece maravillosa todo todo todas las leyes la digamos todas las cosas que te están saliendo son verdaderamente muy positivas sí que te lo digo me encanta y te felicito por eso organízate para alcanzar el éxito no permitas que la palabra organízate te intimide pues sólo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito organizar tus pensamientos tus informes el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas sabe pues te resonó ahí está pues ahí lo tienes mi querido y adorado sagitario vamos entonces ahora con las cartas para el amor y el desamor vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí en este momento en este instante palabras ciertas vamos a ver qué nos dicen entonces fíjate vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita especial vamos a ver qué pasa aquí mira te voy a decir algo aquí estoy notando para algunos de ustedes no será no será para la misma persona que le voy a leer ahorita o para algunas personas puede ser para otro grupo alguien está regresando quizás no te dice nada quizás se ha tardado mucho en venir a buscarte pero hay alguien que regresa también te lo digo no vamos a seguir más que mezclando porque es que se caen a veces sin querer mira 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 esto y hay que ir las leyendo mira dicen que quizás esta persona está esperando algo de ti pero no se siente bien donde está pero no habla no dice no se comunica no llama y tú piensas que a lo mejor esta persona más nunca te va a llamar pero esta persona quizás lo que está esperando es que seas tú quien llame seguimos adelante con más cartas con más lecturitas en caso tal de que se vaya cayendo no porque no sé qué le pasa a estas cartas pero ellas como son muy resbaladizas se caen de repente alguien que se va que se va aunque quiere aunque está queriendo mucho alguien que se está yendo o se ha ido aunque quiere mucho se fue alguien de tu vida pero no creas que era porque te había dejado de querer todo lo contrario se tuvo que ir mira esto mire hay una hay un nuevo hay un nuevo una nueva persona que viene a tu vida después de que se ha roto una relación anterior después de que se terminó todo hay una un nuevo amanecer para ti bueno pues entonces cuando será que me van a dejar a cortar estas cartas dios mío mira pues como siguen saliendo carta alguien muy desolado alguien muy triste vaya pues hay lo que pasa es que aquí no me dicen si eres tú o es la otra persona que está en esa situación vamos pues ahora sí vamos a tratar de de terminar de barajar esto vamos a ver aquí cortamos y vamos a ver entonces que nos dicen las cartas vamos a ver aquí mira el fondo de esta situación cuál es mira tienes que reconocer tienes que reconocer que esta persona en verdad ha sido no muy buena no muy clara contigo tienes que reconocer sagitario que dentro de todo esta persona hacía cositas como bajo cuerda sin que tú te pudieras dar cuenta en verdad es justo quizás a lo mejor lo que pasó ahora lo que sucedió porque ahora sí que te estás dando cuenta realmente el tipo de persona parece ser que sí como es como de las personas que dicen sí que te quiero claro que sí pero en el fondo no es así tan intenso como tú lo habías pensado tú o tú lo sentías sin embargo sin embargo ahora esta persona está pasando por muchas vicisitudes por muchas desavenencias que quizás a lo mejor no nos hubiese pasado contigo esta persona ahora donde está no la está pasando pero nada 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 bien y como como decir el dicho esto es justicia divina esto es justicia divina ok ahora como la está pasando esta persona se siente y te dice el universo o te dice el tarot es que esto le está pasando por justicia divina lo mismo que te pudo haber hecho a ti se lo están haciendo por otro lado oye bien te lo dejo ahí ajá mira lo que te manda decir esta persona vaya 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 te está diciendo que quiere regresar esta persona es cierto se portó muy mal tuvo otra relación o se fue con alguien le fue de la patada completamente se dio cuenta que nadie nadie como tú sagitario ahora te está mandando a decir esta es la carta de de lo que quiere decirte o lo que quisiera decirte en este mismo instante y lo que quiere esta persona es un regreso regresar de nuevo se está dando cuenta que si que nadie 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 como tú que en verdad no debió haber hecho todo lo que hizo en verdad si lo reconoce todo lo está reconociendo absolutamente todo sí señor pero esta persona también sabe que de verdad si no va a esa persona a buscarte tú no piensas ir a buscar nada todo porque todo porque se descubrió mira aquí está el 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 mago invertido y el 7 de de espadas invertida me está hablando que sí que se descubrió acá algo algo se descubrió salió a flote es cierto esta persona ha querido olvidar definitivamente borrarse del mapa definitivamente pero no ha podido hacerlo es una persona que se está dando cuenta ahora el amor que tiene se está dando cuenta de cómo te quiere después de que se ha ido después de que tuviste que soltarle después de que tuviste que darle un ultimátum y si ahora esta persona lo que quiere contigo es algo serio algo ya verdadero ya dejarse de tanta de tantas mentirillas o de tantas cosas escondidas ya quiere de verdad porque si se dio cuenta si se ha dado cuenta ya si empezó a darse a verdaderamente darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo de todo lo que le estaba pasando que ahora sí sí se da cuenta de compara pues mejor dicho siento que lo que está haciendo esta persona es comparar y eso en su corazón le han salido tres arcanos mayores mucha tristeza tiene la persona quiere pensar que de ahora en adelante si vuelve otra vez si te vuelve a recuperar lo va a ser con toda la seriedad del mundo y si el juicio también se lo está se lo está planteando termina de tomar la decisión le dice le dice el juicio mira uno dos tres cuatro cinco cinco arcanos mayores ya van acá seguimos adelante hay comunicaciones vienen llamadas para ti si señor esta persona probablemente va a defender a capa y espada esa relación otra vez contigo va a tratar de luchar por esa relación a decir no más hasta decir no más hasta que ya de verdad sé 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 de cuenta quizás de que ya tú no le quieras porque no sé todavía no sé cuál es tu actitud pero si esta persona va a hacer todo lo posible si se tiene que bajar de ese altar y venir a rogarte a que por favor le des una oportunidad así lo va a hacer y todo porque mira esta es la carta que le corresponde la carta que le representa es una persona que tiene muchas culpas tiene muchos pensamientos de culpa de remordimientos mira cómo anda mira cómo está entonces es por eso una de las razones es que quiere venir yo veo aquí realmente a un emperador para el lado tuyo entonces fíjate tú aquí vamos a analizar esto un poquito más un poquito más profundamente no pero aquí estoy notando que probablemente dos cosas o tú quieres un orden ahora en esta relación si se vuelve a dar o realmente para ti lo que quieres es una persona nueva entiendes pueden ser dos cosas diferentes o tú quieres un orden ahora que las cosas se hagan ordenadamente como debe ser y de hecho el ermitaño está diciendo acá ahora quiero las cosas serias esta persona así lo está sintiendo ahora quizás después de esta lección tan grande que ha tenido en su vida porque no le ha pasado nada bien pero de tu lado no sé si realmente es o que tú quieres que haya ese oro porque el 4 el 4 en sí es orden poner orden en algo pero el emperador también es alguien que se pone las botas se pone a luchar y busca la manera de entrar a su imperio y quizás a lo mejor lo que tú quieras sería en todo caso que llegara a tu vida el verdadero emperador no lo sé vamos a ver entonces aquí que dice si mira aquí se ve que muy probablemente haya una nueva una nueva o un nuevo como digo un recomienzo con esta persona del pasado para muchos de ustedes yo diría no para muchos de ustedes el recomienzo otra vez esta persona viene con arrepentimientos esta persona viene a querer pedirte que por favor lo recate que recapacites un poco en la decisión que vayas a tomar para otros estoy viendo que realmente es alguien nuevo sabes también te lo tengo que decir para muchos de ustedes es alguien nuevo que viene con nuevas copas de amor también así que no lo estoy viendo digamos determinante en un solo lado sino que veo acá que así como hay personas que van a esperar esta persona que regrese para muchos de ustedes es un nuevo emperador que viene vamos a ver aquí que nos dicen aquí o una emperatriz por supuesto no todo depende de quien me esté viendo vamos a ver aquí que nos dicen una persona que de verdad no se portó bien no se portó a la altura contigo sagitario tú te mereces muchas cosas buenas luchará por la relación y la lejanía fue la clave lógicamente aquí se ve yo te lo había dicho ya que esta persona piensa bajarse un poco y tratar de luchar de por esa relación desde desde cualquier punto de vista aquí se ve en la última carta y me lo está ratificando esta carta luchará por esa relación y la lejanía es la clave pero para algunos de ustedes será una nueva relación que tengan para muchos de ustedes no será para todos pero para algunos como las historias no son las mismas para muchos de ustedes hay un un recomienzo una digamos una vuelta que viene esa persona vuelve pero para otros de ustedes pareciera ser que lo que viene es un nuevo amor un nuevo emperador o una emperatriz que viene aquí a poner orden y con un nuevo amor así que vamos a ver entonces qué pasa más adelante con ustedes luchará por esa relación y la lejanía en esta en esta lectura fue la clave definitivamente se dio cuenta de muchas cosas quizás a lo mejor tú te pusiste en tu altar tú supites hacer las cosas tal cual o vas a saber las cosas hacer las cosas tal cual y esa persona va a empezar a reflexionar nos estamos viendo pues en un próximo vídeo mi querido y adorado sagitario no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo nos estamos viendo bye bye